No sé, yo como siempre he viajado y me va bien, no sé, yo no tengo problemas. Hombre, pues bastante mejor de lo que es, que tuviera más conectividad, o sea, más horario, porque estamos muy limitados solo con dos horarios. Entonces, pues sobre todo eso, que tuviéramos, pues eso, más horarios para poder cogerlo. Me gustaría, la verdad, sinceramente, que fuese más limpio, más cuidado y un poquito más moderno, que no estaría mal para nosotros, para los ciudadanos de Benita, la verdad. Hombre, bastante más moderno que lo que tenemos, porque lo que tenemos es de la prehistoria. Los barcos más modernos, bueno, sí, claro, siempre que se ha mejorado la infraestructura y los medios de transporte, siempre viene bien, claro. Un poquito más moderno que esto, claro. Estos ya son anticuados, son un poquito viejos ya. Tomamos más café de la gente y más baratillos también los viajes, más baratillos los viajes también. Y eso, pero nada. Cualquier otra cosa, que el barco se ha adaptado a las personas que viajamos. Una línea media decente y, bueno, los demás baratos, si mantienen un precio siempre estable, pues me parece bien, hombre, que bajen los precios, por supuesto, pero prefiero el confort, que se pueda viajar en barco, no ese horror de con pulga. Yo no la he visto, pero dicen que tiene chinche. No sé si es verdad. No me ha picado porque no me he metido en él. Pero bueno, cuando lo he utilizado, bueno, un poquito regu, pero soportable. Pues es verdad que los barcos que van a Marruecos o vienen de Almería a Melilla son fatales. Venemos del suelo, no dan la cama. Cuando tenemos el libro de la familia Nimerosa, te dicen que vienen copados, vienen militares, pero es mentira. Venemos fatal, fatal. Está muy fatal. Claro, a falta de los barcos buenos. Pues ahí uno me parece que he venido a Málaga y todavía no lo he visto, no me fui de viaje.